Presidente, pues felicitaciones, han sido unos años de éxito con Santa Fe y en este momento pues se aseguran cuatro más. Sí, sí, la verdad muy agradecido con toda la asamblea, agradecido con la afición, el respaldo que he sentido por el nombramiento de cuatro años más. Y bueno, seguimos trabajando, buscando ese plus que tanto queremos los santafereños, que es conseguir más títulos para la institución. Para contarle a la gente, a la hinchada que está pendiente, ¿qué sucedió en la asamblea? Y digamos, ¿cuáles son los grandes logros de lo que ayer se decidió? No, fue una asamblea normal, era importante porque era la primera asamblea que íbamos a hacer con los socios nuevos que llegaron a Santa Fe, los que capitalizaron, los que estuvieron en la compra de acciones. Una muy bonita asamblea donde llegaron muchas caras nuevas y que tuvimos la oportunidad de elegir una nueva junta directiva. Ese fue el sentir de la asamblea. En ese orden modificamos un artículo que era dos años de periodo, se modificó por cuatro, quedó establecido en los estatutos y en ese orden la junta que iba a ser elegida en su momento ya queda por cuatro años. Presidente, ¿cuáles son los objetivos principales de su administración durante este tiempo? Sabemos que la sede es una realidad, pero ¿qué más tiene usted pensado y qué pretende hacer durante este tiempo al frente de Santa Fe? A ver, toca ir paso por paso, hemos hecho cosas lindas y yo solamente tengo que decir que vivo orgulloso de ser presidente de Independiente de Santa Fe, que mi Dios me haya bendecido con esos títulos que hemos tenido, porque son dos títulos los que hemos tenido. La séptima estrella y este año la Superliga, campeón de campeones ante nuestro rival de patio que es Millonarios. A ver, aquí toca ir escalón por escalón y es lo que viene, lo que viene es clasificar a los cuadrangulares que ya lo tenemos, pero clasificar con el punto invisible, ser cabeza de grupo, que eso nos da la posibilidad en el momento que hay un empate, poder estar disputando la final. Seguir avanzando en la reclasificación para el tema de Copa Libertadores ya está cerca, tenemos una ventaja buena con nuestros rivales que siguen como son Millonarios, Cali, Itagüí, y buscar esa octava que se nos fue en junio y darle esa satisfacción a toda la hinchada, que sería lindísimo conseguir dos títulos en tan solo prácticamente año y medio, sería algo importantísimo para Independiente de Santa Fe. Eso es a corto plazo, a largo plazo, pues, hacer la sede. Ya tenemos una sede deportiva con unas canchas profesionales, con una batería de camerinos, con una irrigación, totalmente adecuada para un equipo profesional para que pueda entrenar dos campos. Pero la idea es hacer la sede social, hacer la sede para la hotelera, para el equipo, para las divisiones menores, para que haya concentración. En fin, lo que se merece un equipo como Independiente de Santa Fe, primer campeón colombiano, orgullosamente un equipo en estos momentos insinia, referente no solo a nivel nacional, sino internacional. Si nosotros nos ponemos y analizamos y entramos a la página de la Conmebol, usted va a encontrar a Santa Fe como el tercer mejor equipo de Sudamérica. Eso es algo muy lindo porque nos da ese plus que nosotros venimos buscando. La idea aquí es seguir trabajando de la mano de los compañeros de la Junta Directiva, de la mano de la hinchada, la hinchada es parte fundamental y por eso aprovecho para pedirles y decirles que nos acompañen, que se abonen. El hincha fiel que se abonó en este segundo semestre se va a dar cuenta de que le vamos a dar ese regalo por estar con nosotros de no subirle el precio a sus boletas para la final. El hincha que se abona hoy tendrá un 15% de descuento y ya boletería suelta, pues ya tendrá un incremento del 15% al valor de hoy de la boletería. Es algo que quiero que la hinchada esté, que nos acompañe. Vamos a buscar estos últimos puntos que nos hacen falta, que son seis. Vamos con todo a conseguirlos para estar tranquilos en las finales. Presidente, ¿de pronto también van a poder apalancar algo de lo que se ha hablado durante este año del estadio propio del equipo? A ver, yo sigo inquieto con el tema. Yo sigo inquieto con el tema. Yo sueño con tener un estadio para Santa Fe. Sueño con tener un estadio propio. Yo pienso que se nos puede dar, nos puede dar, pero todo tiene que ser para que no se nos convierta en una utopía. Tiene que ser todo muy medido. Tiene que ser todo cronológicamente hecho. Lo primero que tenemos que hacer es lo que vemos ahora, que es la sede. No va a ser fácil porque es una inversión grande. Sin embargo, ahí estamos mirando a ver cómo lo hacemos. Yo sé que lo vamos a conseguir. Y ya después empezaríamos a mirar lo del estadio. Sin embargo, yo sigo muy inquieto mirando terrenos, mirando alternativas, mirando alianzas con empresas que de pronto puedan estar con nosotros en ese proyecto que es un proyecto grande. Ojalá se nos dé, ojalá se nos dé, Leonardo. Gracias, César Pastrana. Era un reto llegar a esta presidencia. Ya la ha tenido presidente con éxito. No hay discusión sobre eso. Y usted se traza cuatro años también como persona y como cabeza de familia, pero también cabeza de mucha gente que está aquí alrededor suyo. ¿Qué retos personales tiene? Sabemos que se está estudiando también y lo vemos que no descansa el presidente. Usted, personalmente, ¿cómo va a afrontar estos cuatro años? No, yo, en lo personal, bueno, te has podido dar cuenta, terminando ya una carrera de administración, que la quería hacer, es algo que quería tener también ese plus con ese título. Pero más que todo, antes de lo personal, Leonardo, yo soy un incansable de este equipo. No son solo 24, sino 25 horas en las que estoy dedicado completamente a esto. ¿Por qué? Porque yo me siento muy orgulloso de lo que hago y me siento muy orgulloso que la vida y Dios me haya dado esa oportunidad de ser presidente independiente de Santa Fe. Esto es algo muy lindo, muy bello. A pesar de que trae cantidad de cosas, no crea, esto no es fácil. Es muy lindo serlo y es una pasión. Hay momentos difíciles, hay momentos difíciles, pero hay también momentos muy lindos, momentos de gloria también, que lo hacen llevar a uno a que esto cada día se le convierta a uno en una pasión más, en una pasión que lo conlleva a trabajar 100% por una institución como lo es Santa Fe. Ser santafereño tiene un plus diferente. Ser santafereño es pasión, si se puede decir, en momentos de sufrimiento. Es una hinchada que durante mucho tiempo no tuvo la alegría de disfrutar un título, de tener una estrella en su camiseta. Ahora la tenemos. Ahora somos un equipo visto desde otro punto de vista. Siempre estamos en las finales. Volver otra vez a estar entre los ocho para mí es una satisfacción muy grande como directivo. Y el reto sigue, pero todo de la mano de lo personal, pero de la mano del equipo. Yo creo que eso va encadenado a seguir, digamos, todo alrededor de Independiente Santa Fe. Pues Presidente, nos alegra y le quiero transmitir un sentimiento que la gente al saber la noticia lo expresa también en términos futbolísticos, equipo ganador, no se toca. Y tal vez es lo que ha hecho Santa Fe en este momento, conservarlo usted, que ha traído triunfos y esperamos que sean cuatro años más de un Santa Fe victorioso, digno y grande. Sí, eso así va a ser. Téngalo por seguro. Lealtad, transparencia, pulcritud, amor, sentimiento. Y eso tiene que traer su recompensa y la recompensa se tiene que ver. Mire, dos fechas antes clasificados como segundo equipo, volviendo a ser otra vez importantes. Durante todo el año lo hemos sido. A pesar de que tuvimos un bache porque el golpe psicológico que nos dio, haber perdido la final contra Nacional acá fue muy duro, nos dio muy duro. Haber perdido el paso a la final de la Libertadores, ni se diga. Pero ahí estamos, un equipo lindo, importante, clasificado, en este momento en Copa Libertadores. Y vamos por más, como siempre digo, vamos por más Leo. Y la afición tiene que estar completamente segura que no los voy a defraudar y que siempre voy a estar trabajando en pro de la Independiente Santa Fe. Gracias por ver el video.